Un sistema de encarceración Un idea de vida fácil Ignorando los matemáticos Olvidando calculación Captivando tu emoción No te preocupes, dame control Esto es el juego De los tyrannicos ¡Los! 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 ¡Socialistas, tontos, socialistas! ¡Forte malas! ¡Uva! ¡Penezuela! ¡Forte malas! ¡Místicas! ¡Los Danines! ¡Combo! ¡Nueva Yor! ¡Chiacas! ¡San Francisco! ¡Inviento es ruina! ¡Gesolent ruina! ¡Gesolent ruina! ¡Aprende de la historia! ¡Aprende de la historia! ¡Aprende de la historia! HISTÓRIA!!! ¡Aprendes de la historia!!! ¡Aprendes de la historia! ¡Aprendes! 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 ¡Aprendes de la historia! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.